Música ¡Hey! ¿Pero qué onda amigos? ¿Cómo están hoy? Todo bien, todo fino, los saludos amigos y sequeras trayéndoles un nuevo video a este humilde canal Bienvenidos a la décima parte de Curiosidades de Países En esta ocasión hablaremos del país del vodka Música El país sede del mundial 2018 Así es amigos, en esta ocasión hablaremos del país de Rusia Antes de iniciar este video, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y pulsar la campanita de notificaciones Es completamente gratis Bueno amigos, sin más nada que decir, empecemos el video de una vez 1. En Rusia, acordonan los edificios para sacarles el hielo en invierno Los pedazos de hielo que se acumulan en los tejados de los edificios son tan grandes Que cuando los servicios de limpieza municipal suben a limpiarlos Tienen que rodear el edificio con un cerco de vallas Para evitar que los afilados pedazos de hielo caigan encima de alguien 2. Las sirenas de los autos En Rusia hay tanto tráfico que los rusos adinerados pueden comprar al gobierno una sirena de luz intermitente Y ponerla encima de su coche Al igual que las que llevan las ambulancias y las patrullas para evadir el tráfico 3. En Moscú la gente se desmaya de calor cada año En los trenes que van desde los suburbios de Moscú Cada verano se desmaya gente debido al inmenso calor que hace en Moscú en verano Y a la falta de aire por el exceso de pasajeros 4. Los ricos han llegado a viajar en taxis ambulancias Se trata de taxis disfrazados de ambulancias por fuera Pero que están equipadas con muebles y con electrodomésticos de alta gama en su interior Un trayecto en estos originales vehículos diseñados para liberarse del tráfico Cuesta más de 200 dólares la hora 5. Un parque temático militar En la ciudad de Kubinka de Rusia se encuentra el Patriopark Un parque de temática militar en el que sus visitantes pueden conducir en vehículos militares Y usar armas de guerra como ametralladoras o rifles de asalto El objetivo es inculcar el patriotismo y el valor militar a la juventud Número 6 Mujer rusa La madre con más hijos de la historia Valentina Vasiljeva ostentó el récord Guinness mundial del mayor número de hijos Con 69 bebés Entre lo que se destacan 27 nacimientos múltiples 6 pares de gemelos 7 grupos de trillizos Y 4 conjuntos de cuatrillizos 7. Tradiciones rusas inquietantes Entre las tradiciones de Rusia destacan las leyendas populares Como la de Baba Yaga Esta es una anciana que vive en los bosques Tiene patas de gallina y suele rodearse de calaveras y huesos Puede llegar a ser sumamente cruel Adora alimentarse de carne humana, generalmente de niños Y por último número 8 Rusia posee el lago más contaminado del mundo Esta es una de las curiosidades de Rusia que más impactan El lago Carachay situado en las montañas de Orales Es considerado como el lugar más contaminado del mundo Ya que fue utilizado como un vertedero de material radiactivo Entre 1951 y 1990 De hecho, los expertos afirman Que tan solo una hora de exposición de pie en la orilla del lago Es suficiente para matar a una persona Por la elevada dosis de radiación que emite El fin amigos del YouTube Espero les haya gustado este video Si es así, regálame un like Suscríbete al canal si no lo has hecho Y pulsa la campanita de notificaciones Te recuerdo que es completamente gratis Y bueno mi gente, sin más nada que decir Me despido, nos vemos en mi próximo video Los saludos amigo Luis Siquera Y chau chau Bye bye Cuídense pues Hasta la próxima